Calculo que con la receta que dimos de dulce de mandarina Sí, exactamente con esa Pero la de naranja no era igual Puchache Pero por qué no me decís esas cosas antes Yo pensaba, es cítrico, es cítrico La diferencia, como decían las chicas La diferencia entre la mandarina y la naranja Es que la naranja tiene la cáscara muy amarga Ah, bien Te salió muy rico porque tiene muchísima azúcar Cosa que, no sé, una amiga, un contacto tuyo de Facebook decía No hacen nunca nada para diabéticos Ah, mi mamá No hacen nada para diabéticos Es diabética mi vieja, abracitos mami Bueno, ahora le llevas la mermelada sin azúcar Sí Yo me comprometí, me puse a investigar Cómo hacer una mermelada de naranja sin azúcar Entonces vamos a pasar tips Porque esto es, no es receta, hay tips Hay tips En la cáscara del limón tiene muchísima pectina Y no es amarga como la de la naranja No tanto Entonces empecé esta mermelada hirviendo cáscara de limón Vieron que cuando hacen té de limón queda como baboso Se pone pegajoso Yo hago señas con las manos Sí, está haciendo como si fuera un chicle Sí, como Bueno, eso Con la cáscara de uno o dos limones No hay que hacer mucho Porque como el conservante que tiene la mermelada es el azúcar Cuando la hacemos sin azúcar es para consumir en unos días No más de 10 o 15 días porque se va a echar a perder Hay recetas donde le agregan gelatinas a las mermeladas sin azúcar Pero yo encontré que para una mermelada de cítrico con la cáscara del limón La consistencia, que la pueden, después la pueden postear una fotito Sí, sí, sí La consistencia queda perfecta, no se hace agüita Y la hice, bueno, con la cáscara de un limón para tres naranjas Le puse la cáscara de un limón Que la herví mucho hasta que estaba blanda al punto de pisarla y que se desarme Bien Y ahí le agregamos alguna cosa que tenga pulpa Yo le puse, tenemos producción enorme de papas del aire Pero pulpa de zanahoria Que es lo que llevan los famosos bombones esos de yemas del Uruguay Ah, sí Tienen puré de zanahoria La base de esa pulpa es zanahoria Yo pensando que era la consistencia del huevo No, no, no tiene yemas Yemas del Uruguay es de la marca Pero esos bombones de fruta que se llaman No son de huevo Son de, básicamente son de pulpa de zanahoria Así que le ponemos, yo le puse las papas del aire porque tengo un montón Y no le modifica el gusto en nada y le da pulpa Porque si no la naranja Claro, la naranja si no es, los gajitos es jugo Así que le puse el jugo de las tres naranjas Le puse la papa del aire o dos zanahorias Para hacer dos frasquitos Bien ¿La zanahoria qué hago antes? O sea, la... La rayás o la pones trozadita porque como lo tenés que hervir mucho tiempo a la pulpa, a la cáscara del limón Se va a desarmar cuando la pisase, se desarma Y las cáscaras las herví aparte unas quince veces ¿Quince? ¿Cómo quince veces? ¿Quince minutos? No, quince veces hervir, tirar el agua, volver a hervir, tirar el agua, volver a hervir Ah, me abandonaron, mirá Me perdiste ahí Bueno, sí, hace falta mucha paciencia para hacer... Para que esto quede con esa... Mira, prefiero ser madre Mamá, te amo mucho Pero bueno, si vos ves que yo te llevo un frasco, va a ser de lo vale Bueno, esa es la opción para incluir la cáscara en este dulce que no va a llevar azúcar Que no vas a tener la suerte que tuviste vos, Lu, que le pusiste mucha azúcar al dulce y quedó espectacular Estamos pensando en un dulce sin azúcar Entonces, para contrarrestar, para sacarle el amargo a la cáscara Hay que hervirla y tirar el agua Hervir y tirar el agua O sea, llega al punto de hervor y le tiro el agua Llego al punto de hervor y le tiro el agua Quince veces Ok, bueno Muchas veces, hasta que te cansaste Hasta que te cansaste mucho Bueno Bueno, después incorporé todo, las cáscaras, ya tenía el jugo, la zanahoria, el limón, todo eso Y ahí fueron las cáscaras cortaditas chiquitas Y le puse tres, cuatro chorros de stevia Si usamos otro edulcorante tenemos que fijarnos que sea apto para la cocción Porque la mayoría de los edulcorantes se modifican con el calor y se ponen ácidos O amargos Así que yo le puse stevia que no pasa nada Universal Y le podés poner este bien polvo, tres, cuatro cucharadas Y de sabor, la verdad que queda bastante bueno Sí, sí, riquísimo No tiene la transparencia que le da el azúcar al dulce Sí, pero de sabor es riquísimo Así que ahí irá la mermelada para tu mamá Ay, chocha, chocha mi vieja que me dice No, ¿por qué siempre pones cosas con azúcar? Yo nunca voy a poder comer eso Sí, esa mermelada que vos hiciste le da un coma diabético a tu madre, por favor Sí, no, no queremos, no queremos Que está medio en papá, chocha, pero estaba por cuestiones de columna Así que le mandamos abrazos, siempre nos escucha Pero bueno, me parece divino aparte que sea apto para diabéticos y diabéticas O sea, es tan importante O sea, porque por ahí, nada, uno que transita No, y por ahí cuando queremos por ahí cuidarnos un poquito Y comer un poco menos de azúcar Y además hacerlo en tu casa Y no comprar, viste, sugar free o qué sé yo Pero esos tienen muchísima gelatina agregada Y sí, muchos conservantes Porque el azúcar conserva Cuando no le pones azúcar Tiene un montón de otros químicos Y bueno, fácil de hacer que no tenemos en esta época Es la mermelada de membrillo Sin azúcar Porque el membrillo de por sí tiene muchísima pectina Entonces se hace fácil Mermelada y no dulce en bloque O el dulce en bloque Igual te sale Bueno, eso lo dejamos para otro programa Dale ¿Cuándo es la época de los membrillos? En Semana Santa maduran los membrillos Marzo, abril Y te quedan para hacer mermelada tu alineada Sí, algo que me pasó con esto Que hice lo que vos me dijiste Perdón Hice lo que vos me dijiste Agarré, les puse el dulce en el frasco Lo tapé, lo di vuelta Y fue muy loco porque lo hice el fin de semana pasado Lo abrí hoy e hizo el pfff Claro, porque se cierra el vacío Esa es la forma de cerrar el vacío Se cerró naturalmente el vacío ¿Sabes que la semana pasada pasamos por acá Por un parador muy lindo de Villa Los Altos? Sí Y compramos Compré dulce de zapallo para Dalú Sí, me regaló un dulce de zapallo Estaba exquisito Zapallo en almíbar Sí, sí, sí Unos cuadrados Y yo compré higos en almíbar Y todavía no lo pude abrir No Está tan duro que no lo pude abrir No, no Yo que soy recontra, regórdame ¿Plato? No hay nada que me impida No, no, no No hay nada que se interroga Yo le pido ayuda a Tania Y entre las dos, viste Agarrame el frasco Que yo le doy a la tapa Bueno, ahí es Que acá vamos a poder abrir el frasco No, bueno Me tuve que rendir Lo dejé ahí Ah, ¿sabés qué es lo que me sirve a mí? Está, yo sé que está un poquito mal eso Pero bueno A veces con el cuchillo Le hago como un Así un contado Que le entre aire Con el abrelata Ahí nomás le das Chao No, con el abrelata ¿Sabés qué pasa? No sé si Recuerdan cuando hablábamos De la mermelada de mandarina Cuando vos le haces Algunas de esas maniobras a la tapa La deformas Y después ya la próxima No te cierra el vacío Sí, es que eso es lo que yo estaba pensando Yo sé que no me cierra el vacío Pero también sé Que tengo que comprar tapas Cada vez que haga Así que Estoy dispuesta a subir el riesgo Es que son re baratas Y las podés comprar Y tenés en el cajón Y las usás cuando Y siempre tenés tapas nuevas Buenísimo, buenísimo Bueno, les cuento que Ya viene Ale Raca Y vamos a hacer el aguante Le voy a pedir a Se te va a preguntar Sí, le voy a pedir a Simón Mientras Seguimos aquí todas juntas Comiendo dulces De varios cítricos Que escuchemos un tema Que tenía programado Que me encanta Que es Conociendo Rusia ¿Cómo se llama ese tema? No me acuerdo Bueno, lo tiene ahí Y después Algo de Francisca y los exploradores Que se llama Tan fuertes Que es un homenaje A todas las mujeres En estos tiempos Tan feministas Si lo tenés, Simón Vamos con eso Y vamos preparando la mesa Para la llegada del Ale Y para recibirlo Y darle la radio ¿Estamos? Vamos con el de Francisca Vamos con el de Francisca Primero Tan fuertes Para todas ustedes Vamos con el de Francisca